Bienvenidos a Zona de Encuentro, un nuevo espacio que ofrece Zona Prop. Obviamente le agradecemos a la empresa por arrancar, en este caso, con referentes en zona. Así que quédense del otro lado, no se van a arrepentir. Tenemos una referente a quien ya saludamos, ella es Gabriela Golzer, directora de Ocampo Propiedades. Bienvenida, Gaby, ¿cómo andás? Bien, ¿cómo estás, Juan? Muchas gracias por esta invitación. Un placer estar acá. Gracias a Zona Prop también por tomarme en cuenta y por ser la primera referente invitada. Un lujo. Referente, decías, y la idea es conocer un poquitito más sobre el personaje, la persona, sobre la carrera. Después nos vamos a meter en el mercado, vamos a surfear un poquito de esta coyuntura que nos tiene a maltraer. Pero contale a todos los que nos están viendo, ¿quién es Gabriela Golzer? Bueno, Gabriela Golzer es una mujer empresaria, profesional, madre de una hija violeta de 20 años, apasionada por esta profesión, que más que nada desarrollé mi trayectoria profesional, fiel a mis valores intrínsecos que tuve desde siempre, desde la adolescencia, la racionalidad, el profesionalismo, el largo plazismo, el pensar un poco más allá de las coyunturas, desde que estudiaba en el colegio Carlos Pellegrini en mi adolescencia, después durante toda mi carrera universitaria, licenciada en administración, seguí como profesora adjunta en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas, ya hace más de 25 años, y los últimos años también como invitada en el programa de desarrollo de negocios inmobiliarios de la prestigiosa Universidad de San Andrés, así que, bueno, siempre tratando de enfocar con estos valores mi trayectoria profesional, también en ese sentido el paso por CUSIC, por el Colegio Profesional Inmobiliario, fue una experiencia sumamente valiosa, pude ver un poco, desde otra perspectiva, el sector inmobiliario, desde la perspectiva, digamos, más personal, tuve el honor de ser elegida dos veces vicepresidenta del colegio, y representar a más de 6.000 matriculados, participar de un acto eleccionario, que finalmente tuvo la lógica de una elección, no en la medida del colegio, pero no fue ni más ni menos que una elección con esa lógica, y bueno, es tomar un poco la perspectiva desde ese lado del sector, así que, es un poco... Por lo que contás, un balance impecable, ¿cuánto de ese Carlos Pellegrini, de esa administradora de empresas, aplicás en esta coyuntura que vivís hoy? Y aplico mucho, mucho para justamente poder salir del corto plazo, poder salir de la coyuntura propiamente dicha, del momento, del minuto a minuto, que te genera un poco de ansiedad por la incertidumbre que se vive, y en general cuando uno puede tener un poquito más de visión de mediano plazo, con todo lo que cuesta eso en un país como este, con una macro como la que tenemos, en un sector que maneja, creo que una de las economías y de las transacciones más importantes de los sectores de la economía, poder salir de ese corto plazo, de ese corto plazismo, creo que me aporta un valor agregado en las decisiones que puedo tomar, y también en las decisiones que puedo hacer tomar a los clientes a los que asesoro. Esos aportes que decías recién, ¿qué sentís puntualmente que le aportás al mercado inmobiliario? Si tuvieras que decir tres diferenciales que Gabriela Gómez, y ahora nos vamos a referir a Ocampo, aportan en este sector. Bueno, uno coherente con esto que vengo diciendo es la visión de mediano largo plazo. Sobre todo eso del lado de, digamos, nosotros tenemos como varios clientes, tengo como varios clientes. Por un lado está la oferta, por otro lado está la demanda, los desarrolladores, los clientes individuales, los inversores. Entonces, creo que la inversión inmobiliaria no es una inversión de corto plazo. Entonces, cuando el inversor, aquel que toma la decisión, en cualquiera de sus roles de entrar al sector inmobiliario, está tomando una decisión que trasciende el momento en el que la está tomando. Entonces, creo que aportar en ese momento una visión de largo plazo suma. Después, un poco del asesoramiento, con todo el conocimiento y la experiencia de tantos años dedicándome a esto, y bueno, poder también volcar todo eso al asesoramiento. Y después, toda una, justamente, una visión profesional desde el marketing, desde la administración propiamente dicha, que hace salir de la micro, 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 de lo inmobiliario propiamente dicha. Poder agregarle un poco más de visión periférica a una decisión que, sobre todo para el que la está tomando, es como hiper micro, porque es una decisión súper importante. Entonces, poder agregar un poco de perspectiva a esa decisión en ese momento. Hace 20 años, ¿vos te imaginabas Ocampo hoy, así, en este estadio, en este presente? Y creo que en algún lugar lo soñé. Creo que en algún lugar lo soñé, lo imaginé, y lo fuimos construyendo desde ese sueño. Y fue creciendo, obviamente, muchísimo más quizás que esa expectativa. Para mí es un orgullo dirigir una empresa como Ocampo. Me da un montón de satisfacciones, y, bueno, y motoriza muchísimo mi día a día. Y le pongo un montón de pasión. Pero sí, sí, creo que en algún lugarcito lo soñé, lo soñé y lo imaginé. Y así se fue construyendo también. Y ahí están hoy brillando y siendo referentes. ¿Qué sentís con esta visión que vos tenés siempre a largo plazo que le falta al sector? Es un sector a veces vapuleado, no bien considerado, donde a veces la gente dice, bueno, me gustaría que ofrezcan otro tipo de cosas, servicios. ¿Puntualmente vos qué sentís que le falta? Quizás la síntesis sería que le falta un poco más de profesionalización, que es lo que creo que le vengo tratando de aportar en toda mi gestión, desde todos los lugares en los que participo. Pero ya quedaría como, digamos, demasiado general profesionalismo. Creo que hay una desvalorización que tiene que ver con no dimensionar verdaderamente nuestro rol, que es un rol sumamente importante cuando, por supuesto, se hace con profesionalismo y con seriedad. Pero, por supuesto, eso, como en todas las profesiones, está en cada profesional como lo desarrolla. Y creo que cada vez estamos siendo más valorados. O sea, personalmente me siento valorada, me siento respetada, me siento consultada por mis clientes, escuchada. Siento que somos una empresa a la que sus clientes respetan y valoran y que nos hemos ganado ese lugar. Ahí me ganaste de mano porque la próxima pregunta era, ¿qué sentís que ven de vos el mercado inmobiliario? Bueno, un poco eso. Siento que ven un equipo profesional, porque esto ya me trasciende a mí como persona, que ven un equipo profesional subamente comprometido con la profesión, comprometido con el sector, comprometido con el futuro. Como dije al principio, la decisión de inversión es una de las decisiones, digamos, de inversión en general. Hablo de la compra de un departamento, de la compra de tu casa propia, de tu hogar. Creo que es una de las decisiones más importantes, al menos en términos de inversión, porque después hay otras decisiones que son quizás más espirituales y emocionales. Pero creo que en lo que se refiere a la inversión es una de las decisiones más importantes que tomamos a lo largo de nuestra vida. Y creo que sentir del otro lado la empatía de alguien que entiende aquello que estás atravesando en ese momento es sumamente importante. Y desde el lado del desarrollador, bueno, poder entender, poder sentir que alguien entiende tu negocio de la misma manera que lo entendés vos, que podés empatizar con esas cosas que le están pasando al desarrollador en el momento de estar pensando ese desarrollo, ese proyecto, ese emprendimiento. Poder sentirse acompañado desde el inicio y hasta el final. Sentir que el otro no solamente comercializa tu propiedad, sino que realmente... Está involucrado, ¿no? Está involucrado y la lucha como vos. Bueno, creo que ese es uno de los diferenciales donde siento que nos reconocen un valor agregado. Me quedan dos preguntas para hacerte. Una sobre el mercado y otra más personal. ¿Aprendemos más de los fracasos o de los éxitos? No quiero pecar de soberbia ni mucho menos, pero en mi caso personal creo que voy aprendiendo de los éxitos. Parece como quizás eso, algo como no muy humilde, pero también es difícil aprender del éxito y no creérsela. Yo creo que es como el justo punto de que el éxito también te deje un aprendizaje y puedas hacer un upgrade en el próximo para obtener un éxito mayor aún. Para cerrar este primer encuentro y hablaste un poquito del mercado y la coyuntura y hablaste de servicio, de asesoramiento, háblale a todos los que te están viendo y te están pidiendo un consejo hoy. ¿Qué hago? ¿Vendo? ¿Compro? ¿Invierto? Yo creo que el primer consejo es que traten de vencer la ansiedad y el escepticismo que provoca esta coyuntura. Hemos pasado muchas coyunturas. No sé si una tan profunda en términos de lo que afectó a la salud y junto con eso a todo lo que tiene que ver con las emociones, con las vivencias que trajo toda esta pandemia, a lo que se sumó también toda la coyuntura macro complicada. Pero que bueno, que cada uno tiene que evaluar y que esto no es una decisión de corto plazo. Comprar un departamento, iniciar un desarrollo, comprar un terreno. No, son todas decisiones que van a trascender esta coyuntura y que traten de, en algún lugar, poder mirar este mediano, largo plazo con más esperanza y seguir soñando que las cosas van a ser posibles y los proyectos se van a poder concretar. Un placer. Igualmente. Muchísimas gracias por la invitación. Gabriela Golzer, referente en Zona, pasó por Zona Prop. Nos encontramos en cualquier momento. ¡Gracias!